Bienvenidos a manualidadesconniños.com episodio 888, cómo hacer un organizador de escritorio inspirado en Minecraft. Para esta manualidad utilizaremos una plantilla que puedes descargar desde manualidadesconniños.com, pero si no tienes impresora para imprimir la plantilla, puedes crear tu propio diseño utilizando pequeños cuadrados de papel verde y negro. Comienza por imprimir y recortar todas las plantillas. Para la cabeza del Creeper puedes utilizar una cajita de palomitas de maíz, tartaletas, pop tarts o galletas. Pega la plantilla para la cara en la caja y luego cubra el resto con papel de plantilla. Recorta cualquier exceso. Pega la parte inferior de la caja a un pedazo de goma eva, recorta, cubre con cinta transparente y recorta cualquier exceso. Para hacer el cuerpo del Creeper puedes utilizar una cajita más pequeña. Recorta la parte inferior de la caja a un pedazo de goma eva y recorta. Cubre con cinta transparente y recorta cualquier exceso. Para hacer las patas del Creeper recorta 4 piezas de rollo de papel y cubre las con papel de plantilla. Pega la parte inferior a un pedazo de goma eva y recorta. Cubre con cinta transparente y recorta cualquier exceso. Ya que tenemos todas las partes para el Creeper podemos utilizarlas como organizador por sí solas, poniendo cada pieza individualmente en tu escritorio. También puedes apilar las partes formando el Creeper o puedes pegar todo junto para darle más estabilidad. Haz esto pegando dos de las patas juntas y luego haz lo mismo con el segundo C. Crea un compartimiento secreto pegando la cabeza al cuerpo utilizando un listón. Después pega las piernas. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. ¡Adiós! No. Gracias por ver el video.